Te vuelve el anillo Que yo te regalé Ya no debes usarlo No es de mi amor Ya tienes otro amor Que solo puede ser Que buscas en tu mano El anillo que te enví Ya tienes otro amor Que solo puede ser Que buscas en tu mano El anillo que te enví Tan solo Tan solo vivo Sin tu amor Tan solo Tan solo vivo Sin tu amor Que rápido buscaste Que me reemplace a mí El anillo solo vivo Tenías mi huelico Que rápido buscaste Que me reemplace a mí El anillo solo vivo Tenías mi huelico Y hola mi huelico Otra vueltita Así Tú sigas en mi herido Ecuador Bye Tan solo Tan solo vivo sin tu amor Tan solo Tan solo vivo sin tu amor Qué rápido buscaste que me desplace a mí En cambio solo vivo y hazme un buen hijo Qué rápido buscaste que me desplace a mí En cambio solo vivo y hazme un buen hijo